Hoy tenemos el placer de recibir en nuestros estudios en Washington a Dimitrios Papadimitrio. Él es el presidente del Instituto de Política Migratoria. Este es un prestigioso instituto que se dedica al estudio de los movimientos de población en todo el mundo y a analizar qué hacen los gobiernos al respecto, las políticas sobre inmigración que distintos gobiernos implementan. Papadimitrio es uno de los máximos expertos del mundo en cuestiones migratorias. Actualmente asesora a gobernantes y responsables políticos en más de 20 países, incluidos varios países de la Unión Europea. Entre sus libros más recientes destacan Inmigración y el futuro de los Estados Unidos, un nuevo capítulo. Otro conocido como la Inmigración y la Gran Recesión, que habla del impacto que ha tenido la crisis mundial en lo que está pasando con la migración. Esta es mi conversación con Dimitrios Papadimitrio, el presidente del Instituto de Política Migratoria. La inmigración no es nada nuevo. Esto de que los seres humanos se mueven de países, de continentes, es un fenómeno que ha estado con la humanidad desde los comienzos. ¿Qué está pasando de nuevo? ¿Qué es lo que tiene de nuevo en el mundo de hoy la inmigración? La tasa de migración a países ricos se ha doblado con respecto a hace 30 años. En 1980 era de 5%, ahora ronda el 11%. Y en algunos países el crecimiento ha sucedido en una década o menos. Por ejemplo, en España, entre 2000 y 2008 la población nacida en el extranjero aumentó de 3% a un 14%. Este gran crecimiento de los inmigrantes a nivel mundial hace que los países que están recibiendo inmigrantes estén cambiando las políticas, estén buscando nuevas maneras de manejar esta situación. Y en el proceso se han cometido muchos errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que hacen los países cuando tratan de manejar el tema de inmigración? Bueno, hay varios. Quizás el error más común es no ser consciente que el crecimiento migratorio se produce de manera ordenada, que los países receptores deben preparar a sus ciudadanos, adaptar sus instituciones y desarrollar marcos legales para facilitar la inmigración. Entonces, los inmigrantes podrán incorporarse a la sociedad, buscar un empleo, darle educación a sus hijos y hacer lo necesario para tener éxito en su nuevo país. Hasta ahora, los Estados Unidos, el sistema político de los Estados Unidos se ha paralizado cuando se trata de mejorar el sistema, la política hacia los inmigrantes. ¿Usted cree que eso va a cambiar? Creo que no habrá un cambio hasta que estemos entre la espada y la pared. Quizás hayamos llegado a ese punto, quizás no. Una de las cosas que intentaremos hacer el próximo año será ajustar el sistema migratorio en los rubros que tienen que ver con el crecimiento económico y la competitividad. Quiero cambiar de tema y tratar algo sobre lo que usted ha estado escribiendo últimamente, que tiene que ver con el impacto de la crisis económica mundial sobre los inmigrantes y sobre la inmigración. ¿Cuáles son dos o tres cosas importantes que están sucediendo ahí? La principal consecuencia es que la inmigración selectiva será más común. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con eso concretamente que está diciendo? Cada vez hay mayor demanda de mano de obra calificada, sobre todo gente educada, en matemáticas, tecnología de la información y de las comunicaciones, ingeniería, gente con la educación necesaria para hacer avanzar la economía. En segundo lugar, pienso que la inmigración tradicional, tal y como la hemos entendido y vivido en los últimos 200 años, cambiará. Ya no pensaremos en inmigrantes que van a un país, se establecen, llevan a sus familias y mueren en el lugar al que han emigrado. Imagino que la gente va a cambiar constantemente de residencia. Los migrantes con destrezas especiales emigrarán más de una vez. No me refiero ir a un país y luego volver al de origen, sino cambiar de un país a otro. Y el tercer gran cambio que veo es la migración temporal. Las industrias buscarán a inmigrantes extranjeros para trabajos desde la agricultura y otras actividades de bajos ingresos, hasta actividades para los que se necesitan medianas calificaciones. Creo que también vamos a ver gente en el ámbito de la salud, como las enfermeras, emigrando de forma temporal. ¿Es usted optimista o pesimista con respecto al futuro de la inmigración y la manera como los países manejan el tema migratorio? A corto plazo soy pesimista. Dentro de 5, 7 o 10 años, soy muy optimista. La razón es muy simple. Los países ricos están envejeciendo y necesitan más inmigrantes. Y van a tratar de sacar ventaja de todo el potencial que existe allá afuera. Y para finalizar, ¿qué recomendaciones le daría a ustedes a quienes nos están viendo? Si alguien de los que nos está viendo quiere inmigrar a los Estados Unidos, ¿qué le recomendaría a ustedes? Vengan legalmente, no ilegalmente. Es la mejor forma de tener éxito en Estados Unidos. En segundo lugar, intente formar parte de la comunidad. Y en tercer lugar, actúe conforme a las reglas de Estados Unidos. Dimitri Papadimetri es el presidente del Instituto sobre Política sobre Inmigración y es ampliamente reconocido como uno de los principales expertos del mundo en este tema. Muchas gracias, doctor Papadimitri. Muchas gracias. La inmigración, los movimientos de la gente en el mundo, un tema muy controversial y que en el fondo a todos nos afecta de una manera u otra. ¿Usted qué piensa de todo esto, de lo que acabamos de oír? Mándenos su opinión a través de Twitter, arroba Moisés Naim. Y si quiere ver más de esta entrevista, visite nuestra página web, efectonaim.com. Y después de la pausa, volvemos con las genialidades memorables. ¿Qué ha dicho alguien poderoso que en el fondo es memorable? No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!